Pero el quilombo más lindo es el de los sueldos. Ay, sí. Y acá viene el cariño. Paula, dos segunditos. ¿Qué pasa? Te puedo incorporar. ¿Está de los sueldos? Están apurados, espérate un cachito. Se lo tengo que contar. ¿Hay cifras? Del lado de Cintia total. Sí, yo tengo las cifras, pero no las tengo. No, no, no. La cifra es alta. No hablen de dinero. Acá hay distintas situaciones. Paula ya viene del programa. Claro. De otras gestiones que no sé, hace dos o tres años que está ahí en el programa. Unos cuantos, eh, si no más. Unos cuantos. Sí. Pouso y Cintia, primero llegó Pouso y después llegó Cintia. Claro. Y las reventó a todas con la isla. Alguien buchoneó. Está bien, pero Cintia fue y arregló lo que ella quería cobrar. Obvio, y la banco a morir. Quiere 100, 200, 300, 500. Bueno, arregló lo que le dieron. Las otras se enteraron porque alguien de la producción fue y les dijo, che, miren que Cintia está cobrando no sé qué. Hay una de ellas que ya salió perjudicada por el piquete. Porque fuera a quejarse, terminó mal el piquete. Ah, mirá. Es como cuando Pampita tenía vacaciones todos los meses. Vos no lo pediste, no podés ir a quejarse. No, nosotros estábamos en el jurado y íbamos a trabajar todos los días. Pampita se pegaba unos tours. Cada una pelea sus condiciones laborales. Desaparecía un mes, venían 825 reemplazos. Y bueno, está bien, lo había arreglado. Pampita, vos te acordás que iba con el carrión al jurado. Sí, hay gente que sabe negociar. Y hay otros que a veces nos olvidamos de algún acoso. Y si la producción te lo da, te lo da. Bueno, vamos a ver el enfrentamiento cara a cara entre los tres. Paula, dos segunditos. ¿Qué pasó? ¿Te puedo incorporar acá a este momento? ¿Qué necesitamos? Nada, estaba charlando con Cintia. Una pregunta así al grano. Digo, ¿está habiendo un poquito de drama en el equipo, puede ser? No, cero. ¿Cero? ¿Cero drama? ¿Por qué? Como que hubo una interferencia antes de ayer y no sé si puntos de vista. No, somos todos compañeros de trabajo. Todos compañeros. Algunos amigos, otros más amigos, otros menos, pero... ¿Con la llegada de Cintia bien el equipo? Sí, todo bien. ¿Hay...? ¿Sí? Nada, problemas de convivencia, pero tranquilo, no pasa nada. No, yo no tengo problemas con la vida. ¿Seguro? ¿Te acercás un segundito? Porque estoy justo hablando con Cintia acá, que queríamos... Preguntas, sí, nada más. Sí, nada más. Cintia Fernández, José Finamón. Sí, somos compañeras. ¿Cómo se están llevando? Somos compañeras de trabajo. Claro. No, ya sé que son compañeras, digo, ¿cómo se están llevando? ¿Cómo se estarían llevando? Porque hubo una interferencia antes de ayer, me parece. Ah, yo no estaba, mi amor, yo estaba de viaje. Claro, ¿y con ella te llevas bien? Sí, yo me llevo bien con todos. ¿Cómo se están llevando? Somos compañeras, me dice. No me dice ni bien. Es que somos compañeras de laburo, nada más. Pará. ¿No está bueno que cuando uno está en un laburo y siente, no sé, distancia? Sí, obvio, sí. Pero bueno, ¿qué voy a hacer? Yo no, 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 siento que hice todo bien y nada, es una cuestión de que puede gustarle o no a otro en corporación, no sé, no, no, trato de convivir y laburar y de irme, nada más. Queríamos saber porque no está como pasándola muy bien y es raro porque venís de, venís de LAM, venís de Condoman, venís de... Cuatro años de LAM y son, mirá que estamos todas re locas y la verdad es que si hay peleas para el show y nos decimos todo en el aire, es re loco, ¿no? Pero creo que es re sincero eso, cuando te decís todo en el aire y después salís a comer. Digo, en general, ojalá se deselimen, pero no está bueno. Igual Sofi y Mari es re bien, no, no, por favor, quiero... Y el resto de los compañeros también, no, 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 está todo bien. ¿Cuál es el problema para vos? ¿Son los puntos de vista que uno da dentro del panel sobre un determinado tema o tiene que ver con qué? No, 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 tengo un problema con ellas dos de algo que pasó y... ¿Fuera de aire? Sí, fuera del aire, estuvo una horrible actitud, fea, fea y nada más es eso. De Trapani y Josefina estamos hablando. Sí, fue con ellas dos el tema puntual, pero convivo, ¿no? Como ellas conviven conmigo. Entiendo, entiendo, entiendo. No, no, el horario lo dijo porque una vez una llego tarde y yo no me puedo hacer, pero no pasa nada porque yo... Las chicas saben, cuando yo veo a una compañera mía, no pido el rulo más alto, esto, lo otro, ya ni lo sabe que vivíamos en plumas verdes, o sea, sabe que yo me hago una colita, me echanto el gel y ya está. A la quinta que te lo hacen te da bronca, pero está todo bien, no pasa nada, eso por un lado, pero no es por eso, eso es una pelotudez que de última se puede charlar, que te podés calentar, por ahí tener diferencias por eso, se lo decís al otro, lo decís al maquillaje, lo decís a la producción, después si fluye, fluye y si no me verán con la colita piquetera, las chicas saben que le llamo la colita piquetera. No, 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 sí hubo un tema de, yo estoy hace dos años, agarro el horario más tarde, yo creo que cuando uno llega puede pedir cosas. Ah, te tiraron la antigüedad por un poco. No fue eso, sí, pero no fue eso. ¿Es algo que pasó en el aire, fuera del aire? No, no fuera del aire, no fuera del aire. Fuera del aire todo. Sí, fue algo que no se hace, no se mete con los laburos de los demás. Ah. Es eso. Algún, ah, 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 vos llegaste hace poco, algún reclamo por tu llegada, algo que tenga que ver con vos, por tu, no sé. No sé, yo no voy a hacer buche. Yo no hago esas cosas, yo no hago esas cosas. Si se metieron con tu puesto, digamos, con algo, con algún arreglo que vos tenés acá, algo así, puede ir por ahí. ¿Sabes lo que pasa? Como la mala actitud no me la mandé yo, quizás yo se lo podés preguntar a ellas. Perfecto, listo, voy a hablar con ellas. Les voy a preguntar. Se están tomando un cafecito. Críticas. Bueno, está todo bárbaro, como verán. Anesta la bancó profundamente. Después se quejan de LAMP todos los programas, pero miren ahí. No, Cintia la hemos visto que ha terminado de arreglarse un minuto antes. ¿Es una santa? No. No, pero también la hemos visto. Tiene mucho carácter, pero acá vení y se cambiaba a través del decorado. Ha salido de maquillaje, una vez que llegó tarde mejor. Sí, y sufrí, y lloraba. No, pero ella llegaba última y es verdad. Con Bray tenían problemas. Con Bray, claro. Igual eran amigas, pero igual tocaba. No, no, el problema es que yo también llegaba no tan tarde como Cintia. Bray tiene una producción como extensa. Pestaña postiza, extensión. Hay que armarla mucho. Y todos los días viene por ahí con un pedido de maquillaje especial. Sí. Y por ahí a la mañana éramos muchas angelitas. En el 13, además, es como el maquillaje de todo el canal. Invitados, otros programas, TN. Y estábamos horas dos esperando y ella hacía, me falta la pestaña. Y yo le dije un día, salí sin pestaña. Dejanos maquillarnos. Y salió sin pestaña, no. Ella se maquilla delineado, pestaña y ya está. Pero Cintia, pobre. Mariana no tiene tanto rojo. Mariana se maquilla mucho y aparte va mucho al defectito, al cosito. No, es re puntillosa. Ocho horas. No, es muy puntillosa. Mariana es muy exigente con el arreglo. Sale impecable. Sí, está bien. Impecable. Y Cintia se hacía una colita y una base. Pero si llega 15 minutos antes del programa, no hay tiempo. Si hay 14 panelistas en el programa, no puede. Más todos los de TN. Salud, bien. Parece que eso pasa todo.